Hola, hoy vamos a hacer actividad física al aire libre. Les recuerdo que para hacer actividad física al aire libre es muy importante siempre salir con protector solar para cuidar la piel y estar bien hidratados. O sea, podemos llevar una botellita de agua y así completamos nuestra actividad física, pero cuidamos nuestra piel y nos hidratamos bien. Les traje una rutina, seguimos haciendo gimnasia con pelota y vamos a trabajar las piernas. Las piernas, pero en este caso vamos a trabajar la parte de afuera y la parte de adentro de las piernas, el pantalón de montar y los aductores. Son músculos que naturalmente no los trabajamos porque siempre utilizamos los cuadris, o sea, la parte de adelante y la parte de atrás de las piernas. Pero como caminamos de frente, o sea, nos damos pasos hacia los costados, son músculos que se van debilitando. Sobre todo si estamos mucho sentados sobre una silla o hacemos poca actividad física. Para tener un metabolismo activo tenemos que tener muchos músculos. Así nuestro cuerpo va a quemar más calorías durante el resto del día para nuestras actividades cotidianas. Son ejercicios sencillos, pero trato de darles muchas variaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros a nuestra mente la tenemos entretenida prestando atención al ejercicio que tenemos que realizar sin que sea complicado, pero vamos a aprovechar los beneficios de este ejercicio aún más. Entonces, nos vamos a poner de costado en la pelota y vamos a levantar la pierna de arriba. Vamos a subir y bajar y la vamos a repetir 20 veces. De un lado y del otro. De paso vamos a estar estirando la columna hacia un lateral. El segundo ejercicio para trabajar las piernas es esa pierna que estaba subiendo y bajando, vamos a apoyarla en el piso y vamos a hacer como una sentadilla, pero a una pierna. Vamos a estirar la pierna y caer sobre la pelota y volver a flexionarla. La estamos viendo en imágenes, o sea, que te va a ser fácil copiarlo. Si no podés hacerlo en el momento, podés ingresar en YouTube, poner Profe Lore, canal 10 y ves, esta rutina y muchas más. Porque si querés hacer más ejercicios, porque ya estás haciendo una actividad física y dos ejercicios te es poco, podemos agregar tres o cuatro columnas más y ya vas a estar realizando una actividad física durante 30 minutos que te va a hacer sentir muy bien y vas a notar los cambios. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo jueves.